Así que vamos ahí comentando para que nos vayamos ahí saludando Y pues, ya saben que es un gustazo enorme poder siempre compartir con todos ustedes Así que acá les dejo el espacio a la compañera Maricita para que nos dé la bienvenida Y nos dé los puntos que tenemos a cargo la nochecita de hoy Así que bueno Bueno, como primer punto tenemos nuestra actividad ya programada para el día de hoy Para nosotros es un gusto de poder estar acá con ustedes Porque sabemos que hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestros ancestros, antes, ellos nos enseñaron estas tradiciones, estas culturas Y es la razón que hoy en día llevamos a cabo para renovar, para conmemorar más que todo Las tradiciones que siguen todavía Así que nosotros y mi parte estamos muy orgullosas de ser una guatemalteca y de ser un guatemalteco Porque el país de Guatemala trae muchas tradiciones Tantos colores, tantos idiomas Creo que para mí Guatemala es un multiético, plurilingüe y multicultural Así que, muy bien Arrancamos con nuestra actividad del día de hoy Y vamos con una frase para empezar la actividad que dice así Se conmemora este día en reconocimiento a la primera reunión del grupo de trabajo de Naciones Unidas Sobre poblaciones indígenas, celebrada en Ginebra en 1982 Así que, arrancamos con nuestra actividad Así que, le damos el espacio a nuestra compañera Katy Que ella les va a dar la bienvenida a la actividad del día de hoy Que está programada Compañera, las palabras de bienvenida Gracias por ver el video 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 Bueno pues ahí tenemos los distintos platillos Acá le voy a pedir permiso a Marisita para poder pasar al lado a la par de ella Dame permiso Para ir a ver y pues deseo que acá las compañeras hagan una degustación y que critiquen mis platillos pero de una vez les advierto que se dicen algo malo las voy a chiar Bueno pues aquí tenemos distintos platillos maristas bueno pues ahí al señor camarón camarón le pedimos que enfoque por acá los platillos ya que acá tenemos distintas comidas, digo por ahí ahí a la Silvana Guadalupe no soy orgullosa mi estimada amiga yo soy muy humilde como les dije anteriormente simplemente que en la calle cuando alguien me habla, o sea simplemente hago como que no lo miro pero así si usted llega a conocer mi persona acá varias personas que me conocen pueden decir que eso no es cierto, hay comprobantes yo soy bueno supongamos y digamos que la realidad es que detrás de cámara soy una y aquí frente a usted soy otra persona pero mi personalidad es muy alegre y soy una persona muy humilde ahí amiga bueno pues ahí vamos a a venir a ahí le pedimos a las compañeras que hagan favor de hacer presencia por acá por favor señoritas Miss Universo Maya ahí a la ex embajadora de la aldea Tzampojo la invitamos a que haga un breve comentario un breve comentario sobre la gastronomía guatemalteca así que pues en platillos platillos típicos en mi opinión sería que todos todas las comidas todos los platillos típicos son muy ricos eso es lo único que puedo decir son muy ricos porque cada platillo tiene su diferente sabor su diferente forma como lo realizan como lo preparan entonces de esta manera nosotros preparamos lo que es el chojín también este el atol así que les voy a explicar el chojín que en español pues es pues el chojín sería entonces eso sería nuestro platillo y pues de tomar tenemos ischungha aj ischungha ese es el este es la bebida que tenemos atol de sushi entonces esos son los platillos que nosotros trajimos también trajimos tamalito que es soup en kiché todos sabemos eso verdad así que nosotros también estamos muy orgullosos de estar acá porque estas tradiciones pues nos traen paz armonía alegría con las personas que tanto amamos estamos ahí conjuntamente con la producción así que para nosotros es una alegría también de poder estar acá y gracias a ustedes que son parte de esta actividad así que habrán más actividades organizadas programadas el día de hoy no se lo pueden perder así que pueden compartir también el video para que otras personas nos pueden visualizar y así mismo mandarles el saludo y el respectivo y afectuoso saludo también de mi parte quiero mandarle un saludo a Alex Alexander Chain que es un gran amigo así que el saludo va para ti mi querido amigo esas son las palabras que doy a conocer bueno pues ahí ya la compañera ya nos avisó ya ya nos dio una pequeña entrada de lo que tenemos acá la nochecita de hoy bueno pues ahí los amigos los que ustedes conocen ahí el chojín ya que el día de hoy me tomé la molestia y el gustazo bueno pues para mí fue un gusto muy enorme preparar el famoso chojín bataneco que es originario de San Sebastián Retaluleo ya que este es un platillo típico de San Sebastián Retaluleo y pues es muy muy delicioso es uno de los platillos muy ricos que he probado y por supuesto por acá lo acompañamos esta nochecita me dio acá el gusto enorme de preparar unos dulces típicos unos dulces típicos que se suelen vender mucho en los mercados cuando nuestras mamás o cuando nosotros vamos al mercado más de una que otra vez vamos a toparnos con una señora que venda estos famosos dulces típicos que están hechos de manía ahí estos son unos dulces típicos muy bonitos y uno que forma parte de la gastronomía guatemalteca y ahí también tenemos el famosísimo atol de sushi aquel atol que nuestras abuelitas les gusta mucho tomar esto es uno de los atoles que ha venido desde hace muchísimo tiempo y por supuesto tenemos tamalitos de masa los que se acompañan ahí con los platillos guatemaltecos bueno pues ahí algunos se preguntan ahí cómo es que nació la gastronomía guatemalteca la gastronomía de guatemala nace de la mezcla de dos culturas la de guatemala y también sobre la conquista española ya que son dos culturas unidas en uno que forman parte de la famosísima gastronomía guatemalteca que fue originaria en los años no en el siglo dieciséis bueno pues ahí vemos que aquí marisita nos dio esta presentación ella fue quien armó este altar ella fue quien puso su decoración su creatividad vemos que aquí puso los colores principales de la bandera el blanco y el celeste solo que no tenemos el azul por acá pero no importa acá también tenemos unos que otros muñequitos y por supuesto los colores de nuestros famosos huipiles típicos y aquí tenemos uno de los paños que siempre cargan nuestras abuelitas ahí nuestras abuelitas cuando van al mercado nuestras mamás siempre van acompañadas con sus paños para traer envueltos todas las compras que hacen y es una es una tradición muy bonita y muy hermosa porque va a seguir formando parte de nuestra cultura hasta el final de los siglos así que nosotros los jóvenes no debemos de perder estas bonitas costumbres de Guatemala tenemos que seguir alientando estas costumbres para no perderlas para seguir resguardando el patrimonio cultural de Guatemala ya que esto es un patrimonio cultural de Guatemala bueno pues por acá les vamos a pasar a mostrar ahí el altar que tenemos por acá y este es el tercer altar donde se va a llevar a cabo las actividades y tenemos unos que otros recuerditos de los que son parte de todo Guatemala ya que estos forman cada cada pedacito de esto forma parte de lo que es la indumentaria maya forman partes de las historias guatemaltecas que tenemos en Guatemala y pues vemos que tenemos aquí la decoración a cargo de este altar es de Katy Morales Katy Morales fue quien fue quien nos hizo el gran honor de hacernos este altar y vemos que se esmeró mucho en hacernos un altar hermoso un altar precioso y vemos que por acá tenemos los trastos que utilizamos en la antigüedad los platos hechos de barro y las tazas hechas de barro ya que estos son los que utilizaban nuestras antigüedades nuestras abuelitas solían usar esto porque en la antigüedad no existía mucho lo que eran los platos de cerámica este los así platos de aluminio solían existir más estos y estos eran los tradicionales igual bueno según mi abuelita estos trastos eran más bonitos porque es que guardan historia y pues también merecen un respecto cuidado porque si no son bien cuidados se tienden a romper muy fácil pero son parte de nuestra cultura y muchos jóvenes aún los utilizamos a mí me gusta mucho hacer salsas de tomate en estos trastecitos les confieso no sé por qué pero siento que el chilito sale más picoso y pues aquí tenemos una que otra indumentaria maya uno de los huipiles que siempre hemos traído ahí ya que muchos niños hoy salieron con este tipo de huipil los huipiles que forman parte y por supuesto acá tenemos uno de los huipiles más antiguos de la historia dijo alguien ahí este es un huipil que se solía utilizar en los años entre 1900 y 2000 les aseguro que este huipil tiene más años que mi misma abuela dijo ya que bueno pues este huipil es parte de la antigüedad ya que estos huipiles los solían utilizar mucho nuestros abuelitas y pues algunas señoras madres de familia siguen utilizando esto y pues nos siguen inculcando de utilizar el huipil tradicional ya que vemos que estos son bordados ahí a manos hecho en casa por distintas personas por supuesto ahí tenemos también lo que es en la indumentaria maya lo que es este el cutín el pop y varias cosas ahí y pues más que todo este es el huipil moderno así así le llaman muchas personas el huipil moderno le dicen porque este ya es parte de la juventud por decirle así esto ya es un huipil moderno que ahora lo vemos mucho en las señoritas señoras ahí vemos que ellas utilizan mucho este huipil este es el huipil más que todo moderno y pues este es el más utilizado actualmente así como el huipil que hoy en día trae marisita es uno de los huipiles de la antigüedad ya que nuestras madres nuestras abuelitas tenían la costumbre a ellas les encantaba utilizar el huipil así ya que para ellas era muy incómodo utilizar un huipil así de cuello cuadrado entonces la mayoría de las abuelitas como podemos ver en casi toda guatemala sigue utilizando sus trajes blancos con el cuello así o con cuello redondo pero hay hay ahora más que todo y hay en cuello cuadrado en cuello corazón distintos cuellos pero este era el más utilizado por nuestras abuelitas los respectivos collares ya que estos no salían de ellos porque esto era más que parte era su joyería para ellos era valía más que el oro y los aretes que pues no dejan de destacar acá y pues eso tenemos acá parte de toda Guatemala y pues ahí tenemos la respectiva ceiba solo que no en vivo en una imagen tenemos a la ceiba ahí y vemos que aquí tenemos diferentes imágenes y la decoración por supuesto así que me gustaría ahí que la compañera Katy pasar a dar sus palabras sobre su altar bien nuevamente que haya un choc acá de chalak le tajinko y huixtulok chetua huixtulok rocbalak comí cuerdad colega panfecha muy importante estos guatemaltecos muy importante estos maya taquinac conmemoran como guatemaltecos como guatemaltecos verdad y hacha ri kachabal manangokkis techech hacha rica hasta también como guatemaltecos guatemaltecas verdad arreco 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 ochre baron arreco ruikete verdad arreco or arreco 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 mun aldeia zampo arreco pueno el altar verdad para al región los ambicios sinceramente verdad nuestro esfuerzo nuestra familia al altar verdad y ruban Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nochesita de hoy, ya que traemos aquí a varias señoritas, traemos aquí a las niñas para que nos presenten un baile folclórico y seguidamente después de eso, las compañeras acá van a pasar a bailar nuevamente con el baile, con la música a cargo del barrilete, es también uno de los zones también de Guatemala, ahí saluditos a Manuel Tambrista, ahí, a Kerry KG, señor Katy Morales, eso, a Juan Carrillo, saluditos por ahí, ahí por supuesto, las compañeras parece que ya tienen prestas y dispuestas a las amigas invitadas la nochecita de hoy. Bueno, pues ahí ya se van a ordenar en fila a las compañeritas para que nos presenten su baile folclórico a cargo de ellas, ya que ellas están ahí preparadísimas, estuvimos preparando a las señoritas para que nos acompañaran este día tan especial y pues ya vemos que ellas están ahí muy listas, más que prestas y dispuestas, podemos ver ahí que ellas están también con sus respectivos trajes típicos, unos trajes muy bonitos por cierto, ya que ahí hasta las trenzaron, las pusieron bien bonis, bonis ahí. Pues ahí la compañera, ponga la música directamente, bueno, pues ahí siguen buscando la música, pero mientras tanto ya están listas, prestas y dispuestas para salir a bailar. Así que usted no se puede desprender de la pantalla esta nochecita de hoy, ya que como vemos tenemos diferentes actividades, hasta tuvimos aquí algunas invitadas especiales y tenemos la respectiva cena, pero veo que hay algunos compañeros ya están deslegitándose con la cena, pero pues nos vamos seguidamente con el baile folclórico a cargo de nuestras invitadas en la nochecita de hoy de costa 512. Bueno, esperemos unos breves segundos instantes mientras ahí el camarógrafo arregla el movimiento de cámara para que nos arregle ahí y la ponga ahí exactamente a la altura deseada. Bueno, después de eso, ya está. Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1, 0. Y ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Estamos del baile folclórico a cargo de las amiguitas compañeras que fueron las invitadas especiales de Producciones Costa 502. Así que esperemos que ustedes hayan disfrutado de este baile folclórico. Así que ahí directamente vamos a pasar nuevamente a las compañeras para que nos salgan ahí el baile folclórico con la música del barrilete. Ya que estarán ahí demostrándonos un segundo baile aquí las compañeras. Y ahí las compañeras ya están listas, prestas y dispuestas a la cuenta de que el DJ nos ponga la música y ahí comienza el baile. Disfrutemos de estos bailes folclóricos amigos y amigas. Vamos ahí compartiendo y vamos comentando a la cuenta de 3, 2, 1, 0. ¡Suscríbete! 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 Ya nos deleitaron con un baile folclórico. Así que seguidamente ahí le dejamos el espacio a Marisita para que nos siga narrando la nochecita de hoy. Bueno, la verdad es algo muy, digamos, estamos un poco cansaditas, pero fíjense de que al bailar cada son, pues creo que es algo que nos llama mucho la atención, más por mi parte, porque cada vez que yo bailo algún son, alguna música de son, que digamos, pues yo siempre me pongo alegre, feliz. ¿Por qué? Porque me encanta, me encanta todo lo que son típicos, cosas típicas, cosas sencillas, cosas tan básicas. Y puede ser tan así, pero cada vez que llegan estas actividades más en pueblos, bueno, más esta actividad que estamos realizando, bueno, cada año se conmemora, ¿verdad? Pues la verdad que para mí es una gran felicidad. Cada ancestro, uno de ellos nos han enseñado muchas culturas, muchas tradiciones, y es lo que hoy estamos conmemorando el día de hoy. No solo acá, también me imagino que en otras partes. También en las fotografías que acabamos de subir hace rato a la página. Estuvimos ahí con varios estudiantes, en varios caseríos. Ahí estuvimos en cada escuela, pues mi compañera Katy y yo estuvimos ahí. La verdad que fue una experiencia muy inolvidable para nosotras, porque sinceramente han sido momentos muy felices al lado de mi compañera. No solo eso, al ver cada niño, al ver cada actividad, cada aprendizaje, y a través también de los maestros, de los catedráticos. Como digo, si hay apoyo, habrá una buena actividad. De lo contrario, no habrá tan buena actividad. Entonces, nosotros estuvimos ahí hoy, el día de hoy, en cada escuela, de diferentes caseríos. Pues la verdad que fue una experiencia inolvidable, como les acabo de decir. Y ver a esos niños, ver que todavía no se ha muerto nuestra tradición, ver que todavía los sigamos ahí, sigamos con la tradición hasta el día de hoy. Y eso me alegra bastante. Yo no puedo decir, bueno, hay otros que quizás no les gustan las tradiciones de nuestro país de Guatemala, pero la verdad que yo estoy muy orgullosa de ser lo que soy. Una guatemalteca es lo que soy. Llevo la sangre maya en mis venas, y eso me llama más la atención. Y es por ello que me siento muy feliz y honrada a la vez. A mis ancestros les agradezco también por seguir dándonos estas culturas. Y es la razón que estamos acá, teniendo estas actividades. Así que, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y voy con el cuarto punto de nuestra actividad, que es cantar el himno nacional en quiché. Yo soy la que va a cantar el himno nacional en quiché. Así que, espero que, bueno, pueda ser de que en algún momento nos confundimos, porque son letras en nuestro idioma materna. Y la verdad que lo he aprendido antes, y entonces quise ensayar. Pero en este caso voy a tener mi papel, para que no me pueda confundir. Porque, como digo, es un himno nacional en quiché. Y puede ser que en breves instantes, ahí me confunda, pero es la razón que voy a tener mi papelito conmigo. Para que cantemos con mucho honor, con mucho orgullo. Que soy malteca, y es lo que soy. Así que, vamos con el himno nacional. Ahí pongan la pista. Bueno, pues mientras ahí, acá el compañero Alice de ahí, la música respectiva para cantar el himno nacional en el idioma materno. Nuestro que es el idioma quiché. Ya que sabemos que existen varios idiomas, pero el nuestro acá, de la boca costa, de solo la hablamos quiché. Bueno, pues, ahí la compañera ya se está alistando, preparando para recitar el himno nacional en nuestro idioma quiché. Así que ahí estamos a punto de poner la pista. Así que ahí, ya están alistando la pista musical. Bueno, pues acá le dejamos el espacio y la compañera. Así que con orgullo voy a cantar el himno nacional en quiché. Así que espero que estén ahí visualizando. Y con orgullo cantemos. Y ahí me apoyan. Así que, ¡saludo uno! ¡Suscríbete! 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 si ¿b Beschállidos? ¿bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 folclórico, tenemos la presentación de la dramatización a cargo de las compañeras. Bueno, bueno, pues ahí. Bueno, pues por ahí, como les estaba comentando, por acá hay una compañera que nos va a presentar un baile folclórico y solo estamos esperando a que ella se termine de alistar para presentarnos su baile y que acá DJ ya tenga su música ahí en espera. ¿Ya está lista la música? Bueno, ya está lista, pues entonces vamos a dejar acá para que pase ahí la amiga que es una invitada de Producciones Costa 502 para que nos deleite con un baile folclórico. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un gran favorito para tener una dramatización. Para nosotros, nosotros no tenemos un gran favorito. Losousseitos, los pueblos, y los pueblos son muy importantes para representar la rontera. por qué roger para una madre molina chato kakao la leca or rena that lara can come here can look can can which you she can come okay chic bet you got here she'll take a has has a chick show to me he chick ya que reo her taken up a me o si amigas lara honger and this we rock well I'm up que se las mueve para poner en que se las mueve y que se las mueve para poder ser que la gente se convierte y quiera ser que la gente lo hace cuando hay tiempo se le da yo mientras que se las mueve y las personas se les da por lo que se le da no hay que ser que se han rio ¡Suscríbete al canal! 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 Para que ustedes también tengan en cuenta ahí qué significa cada cinco. Para que ustedes puedan seguir con nosotros. Así que estos son los significados de los trajes, así que espero de que les haya servido estas definiciones de cada significado y también decirles que nunca olviden de nuestra indocumentaria maya porque eso nos hace realzar como guatemaltecas, como guatemaya que somos. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros en esta dicha actividad, les agradecemos de todo corazón, así que aquí finalizamos, pues ya como décimo punto me imagino que tenemos agradecimiento de las otras compañeras, pues gracias y con permiso. Gracias. 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 Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bajo el permiso de nuestro creador y formador, culminamos con esta actividad, con esta pequeña actividad que tuvimos la dicha de presentarles nuestras tradiciones y costumbres. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta en una próxima.